Un poco las sensaciones de estar aquí, de estar en el Major y de cómo lo estás viviendo. Estoy contenta de estar acá, claramente el golf hoy no me acompañó, pero para mí es un honor estar acá, comparándome con las mejores y jugando en un field muy bueno. Así que, nada, chocha de estar acá. ¿Qué es lo que te ha costado un poco más hoy? ¿Qué es lo que ha sido un poco más? Creo que anduve bastante mal con los hierros, agarré muy pocos grines y bueno, y está difícil salvarte, los negros están muy pegados a los bordes, por más que arregle el lado bueno, nada, se me complicó y bueno, y tuve muchos bobbies y un doble bobbies por tirar al agua en el 16, que en realidad en general no es que juegue tan mal, pero porque hice como 4 verdis o 5, no sé cuándo se hizo, pero, pero nada, en general los hierros los cerré y nada, y me llevaron a hacer bobbies tontos. Bueno, uno de los verdis en el último año, ¿no? Sí. Un poco de buen sabor de boca, ¿no? Sí, 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 totalmente, y se pueden hacer verdis, y sé que mi juego está para hacer verdis, por eso me da un poco bronca la ronda de hoy. El resultado, más que nada, porque en realidad la luché y no fue tan malo, me pude recuperar ahí en el 13, 14, el 14, 15, y bueno, en el 16 le tiré al agua, pero bueno, nada, a luchar la mañana. Te preguntaba un poco, ¿tu hermano está de Cádiz contigo esta semana? ¿Normalmente él está de Cádiz contigo? Sí, usualmente me llega mi hermano de Cádiz y estamos haciendo la gira europea, así que, nada, contento. ¿Y cómo funciona eso? ¿Peleáis de vez en cuando o no? Y de vez en cuando necesitamos alguna semanita off de cada uno, o necesitamos un tiempito alejarnos, pero no, nos llevamos muy bien. Bueno, la última cosa, empiezas así, ¿en qué te pones a trabajar hoy, o qué intentas reajustar para lo que queda para mañana? Y creo que, más que nada, los hierros, la salida de la pelota, creo que me salí para cualquier lado, y bueno, nada, creo en eso, más que nada, en buscar a empezar la pelota, por cierto punto, y después nada, tirar tiros, y solamente juego con feido, y a poner, me salió un aldro, y entonces como que la estrategia me salió medio mal. Pero bueno, nada, buscar eso un poco, y después un poco de confianza en el pati, ya, también.